Hola, bienaventurados quienes están frente al televisor, porque de ustedes es el reino de los archivos que aquí comienzan. Y en esta apertura celestial les voy a mostrar cómo las diosas también caen en el pecado. Fiorella, mirá que yo no quiero que en ningún momento sientas que estás sentada en un banquillo de acusado y hizo bien o hizo mal. Lo que queremos analizar juntos es, bueno, a ver, cuán abiertos estamos a enfrentar esta nueva realidad. Dime, ¿me vas a poner la foto de nuevo? ¿Esto es fomentar? ¿Esto va para el panel? Nosotros mismos al repetirla tanto lo estamos fomentando, no me parece bien. Tengo la obligación de decirlo. ¿Tampoco hay que decir que cerramos el programa? Aunque sea un poco antipático con esta producción. ¿Despedido? ¿Pero ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos hablando de serio? ¿La ley? Esto es una joda. Lo que promueve. ¿Para, para? ¿El programa? Claro, no entiendo ni siquiera el motivo por qué esta chiquilina ataca. A ver, que una piba fume un porro y lo ponga en Facebook a mí parece una santificada pelotudez. A ver, en la esquina veo revistas con c*** por todos lados. ¿Cuál es el problema? Esa es la sociedad. Te juro que no entiendo el debate de hoy. Escuché bien. Y que aquel diga, poco menos que los pobres van a haberse influenciado. Y cálmate, chico. Un poquitito de orden. Fiorella, ¿cuál será tu próxima foto? ¿Lo pensaste? Mi abuela fumando. ¿Estás de broma? ¿No haces fumar marihuana a tu abuela? ¡Vaya! Ella me preguntó de qué se trataba la marihuana. Se fumó conmigo. Este, nada, nos reímos bastante. Uy, sí, eres una niña mala, pero ¿cómo estás? Del pecado bajamos hasta el mismísimo infierno donde nos espera la cumbia villera. Prepárense para mover el toque. Mi periodista indiscreta, ¿dónde está? Estoy acá, me ve, pero mire qué tengo aquí detrás. ¡Uepa, eh! Está repoblado acá el VIP. Nunca hubo tanta gente. Estamos aquí con la gente del grupo Me Gusta. ¿Cuál es el tema que más suena? ¿Quién eres tú? Te cuento el tema que está sonando en Buenos Aires. Mueve el totó. ¿Qué es lo que hace de fiesta es esta? ¡Qué divina cómo bailan! Yo no puedo moverme porque me quiebro. ¿Cuál es la onda? Remix Toll. Un nuevo estilo de Argentina, los creadores nuevos... ¡Gosh! Hasta ahora se discutía si la mejor canción de la historia es Yesterday, de los Beatles, o la rapsodia bohemia de Queen. Hoy, otro tema se metió en la conversación. ¿De qué color es tu tanga? Madre mía, lo que no está en discusión, sí, es la sapiencia de Rafa Villanueva en materia de lencería femenina. ¿Qué se está usando en ropa interior? La transparencia, su suciencito al tono. ¿Usted está para las transparencias? Sí, totalmente. No me digas. Tengo 70 años y uso todas transparencias sexuales. El problema de los hombres a veces cuando tienen un chato. ¿Cómo me ve a mí? Yo no se lo miento, vio, no se lo tiro para atrás. No puedo creerlo, mira lo que has hecho. Yo veo perfecto. Ah, entonces no hay problema. ¿Qué tiempos aquellos cuando la gente se inhibía frente a las cámaras? Hoy la televisión tiene un efecto motivador. Fíjense si les miento. Dicen que el que sabe esperar tiene una gran recompensa. ¡Opa! ¿Qué? ¡Ay, por favor! ¡Miroso! En instantes nada más van a comprobar que esto es muy cierto. Si Suárez volvió a las canchas, si el turco Abdala volvió a la política, ¿cómo no iba a volver Dakota a la televisión? Alabado sea yo. Disfruten. Bienvenidos, relájense y mírenme a los ojos. ¿Bien? Solo se escucha mi voz y la música. ¿Mi voz? ¿Qué trata de decirnos? Llegó Dakota Show. ¡Vaya viva, bravo! Viajes, personajes, arte, conspiranoia, noticias de actualidad y mucho más. Sí que es interesante. Compren Dakota Show. ¡Otras revistas malas! Dakota Buena, compren Dakota. Ya llegó Dakota Show. Una mirada incisiva de la realidad con el toque justo de frivolidad. ¡Cielos! Dakota Show. La primera revista on the reclame. Volvió Dakota, sí señores. Me puedo despedir tranquilo. La cotita, querida, qué alegría que me has dado. Y lo voy a hacer como ella merece. Así que a partir de este momento declaro alerta amorosa. Y me pongo el pilo. ¡Efecto! Ahora sí. La cotita me... Lluvia de Fabrizo para todos. ¡Ay! Parece el cascote la cota. Es fantástico.